¿Qué vaso, mami Zonga? Putonga. Mi mami Zonga es senda, putonga. No se pone party, le digo que se lo ponga. Ella está loca, que se lo ponga. Yo le digo, mi amor, no te pongas. Es que me pongo demasiado bellaco. Es que tú tienes un culo ni el perraco. Por una esquinita me lo saco. Mami, ponte yorka, no te pongas taco. Mi mami Zonga es senda, putonga. No se pone party, le digo que se lo ponga. Ella está loca, que se lo ponga. Yo le digo, mi amor, no te pongas. Tiene un cuerpito bien frío y se ve que le da el crossfit. Una cara de santa, tipo Angelina Jolie. Soy loco con lo que ella tiene ahí. Juro que te quiero, baby, te quiero encima de mí. Moviéndote lento como el reloj. La pongo a hacer más ruido que una globo. Fumamos de lo que fumaba Bob y no ponemos stop. Soy el único que la lleva al toro. Así que quítate la ropa. Mientras voy besándote lento la boca. Donde yo la toco ella me toca. Mi mamacita es a tu otro nivel. Quítate la ropa. Mientras voy besándote lento la boca. Donde yo la toco ella me toca. Mi mamacita. Mi mamacita. Mi mamacita. Mi mamacita tuve ahí y la lengüita por ahí. Tú te lo hago así. Tú encima de mí. Y tú gritando así, que te castigue así Oh girl, lento, siento que te excita cuando te lo dejo adentro Lento, siento que te excita cuando te lo dejo adentro Putonga, putonga Mi mami son que senda putonga Le gusta el creepy, el tuxi, la redonda Nos fuimos a capear en el onda Y le digo que en la chocha se le esconda Le gusta chupar mi anaconda De mamar tanto, la encía se la monda El loca con que en cuatro la ponga Tiene un culo increíble que asombra Mi putonga se llama Alondra Mi putera está con su propia sombra Se viene y se pone la yorda Y termina chismoseando en la fonda Putonga Mi mami son que senda putonga No se pone panty, le digo que se lo ponga Ella está loca, aunque en cuatro la ponga Yo le digo mi amor no te ponga Es que me pongo demasiado bellaco Es que tú tienes un culo ni el perraco Por una esquinita me lo saco Mami ponte yorda, no te ponga placo Mi mami son que senda putonga No se pone panty, le digo que se lo ponga Ella está loca, que se lo ponga Yo le digo mi amor no te ponga Dice, conmigo es putonga y media Pero cuando salga pa' la calle te me portas seria Ella me dice que no sea celoso Que los demás pueden mirar pero yo soy el que gozo Y en verdad no te niego que me dan celo Pero cuando me da besitos la agarro por pelo Me empieza a mandar mil mensajes Que estás loca porque llegué de viaje Que pa' allá abajo baje Dice que me va a sacar el primer polvo Antes de llegar al peaje Guachándolo tomo no demos mucho visaje Si preguntan soy turista estoy viendo el paisaje Que es la ultraje pero sin violencia Grabamos un video que en internet estamos tendencia Me dice que es loca con el de la ghetto Por eso le pongo musiquita de cuando le meto Mientras no te toco ahí Y la lenguita por ahí Yo te lo hago así Tú encima de mí Y tú gritando así Que te castigue así Oh girl Lento Siento Que te excita cuando te lo dejo adentro Lento Siento Que te excita cuando te lo dejo adentro Uh oh Mamacita Mi mamizonga Es bien caliente Le digo que se siente si lo siente Ella juega con mi mente Me dice que invente y en la cama se lo hago bien ardiente Guafonga Ella no es como cualquiera Es una tintera conmigo es que se encuerda Inevitablemente sexy, se mueve familia, esta mente me pone crazy. Me pide que se lo ponga y yo le pongo el sombo rojo, sombo de la loma. Que más tengo más, que es lo que yo quiero mamacita. Que más nadie se lo ponga, solamente el gotoso. En la cama soy como su jugador más valioso. Cada vez que se lo hago se siente fabuloso. Lo malo es que tengo uno cuanto envidioso. Le regalan hasta botella, porque de la discoteca a ella la más regia. Yo sé que a veces es media putonga, pero no deja que más nadie se lo ponga. Que pasó mami zonga. Mientras yo te toco ahí, siempre me lo pide a mí. Lento, siento que te excita cuando te lo dejo adentro. Esto es Remix. La Setti Lyle. Luigi 21 Plus. Voltais. De la Yeezy. Dia Iguasi. Electric. Bipo y Flore. Llejo el Broco. La fama. Soy la famo style. ¿Me entiendes? ¿De qué tú me estás hablando, mi hermano? Baby, baby. Rack is all day day. Dímelo papo. Ja. Vick it out. Ja, ja. Vick it out. Vick it out. Vick it out. Aivan. Fuad. 내. Vick it out. Jeno. Minto. Vick it out.